Cuba Información En las últimas semanas leíamos las palabras elogiosas hacia la revolución cubana de intelectuales de Estados Unidos como Oliver Stone o Lice Walker. Lo leíamos en la prensa cubana, claro está. El cineasta, en una entrevista en la que también expresaba su apoyo a Venezuela, declaraba que la revolución cubana es una historia asombrosa de independencia que ha desafiado a Estados Unidos durante casi 60 años. Por su lado, la escritora Lice Walker, mundialmente conocida por su novela El color púrpura, afirmaba que Cuba es una revolución ilustrativa enfrentada a interminables mentiras. Ninguna revolución ha significado tanto para mí como la cubana, decía, y admitía sentir admiración. Respeto y amor por el pueblo cubano. ¿Por qué los grandes medios internacionales no colocan en titulares algunas de estas frases? ¿No son celebridades mundialmente conocidas tan del gusto de los medios? ¿Será quizá porque destacar las interminables mentiras contra Cuba de las que nos habla Lice Walker sería una molesta autoacusación? La semana pasada, la directora general de la Organización Mundial de la Salud calificaba el sistema de salud cubano como un ejemplo a seguir por todo el mundo. Pero si los elogios a Cuba de Oliver Stone o Lice Walker no han sido noticia, ¿se pueden hacer una idea del grado de interés informativo que han tenido las declaraciones de Margaret Chan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!